Sociedad Mexicana de Interiorismo Tecnolive, la luz es tuya, presenta Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias Y hoy en nuestro programa que va a estar excelente como todo lo que hemos tenido Bien y ahora, como vamos a estar este día con todo el apasionante mundo del diseño Bienvenida Norma, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí muy bien, gracias Y bueno, déjame decirles que hoy les tenemos cosas muy interesantes Para que usted no se mueva de su lugar, por supuesto, aquí en Interiorismo y Tendencias ¿Y qué le parece que esta tarde vamos a tener una sorpresa en gente creativa? También tenemos cosas muy lindas en Cardino Urbano Y tenemos esta sección que estamos estrenando para todos ustedes de Interiorizarte Así que, pues quédese con nosotros porque vamos a empezar con un tema muy bueno, Julio Que yo quiero que nos platiques de estas nuevas tendencias que ya estamos viendo Durante todo este nuevo año Fíjate que todo el concepto de la tendencia actual Vamos fuertísimo con todo lo reciclado ¿Ah, sí? Que lo reciclado, pues, que más que esta mesa espectacular de Tarasea Que todo lo que es la madera Pero fíjate el observar que es de diferentes colores Así es Y no tiene que ser todo café oscuro, sino puede ser café oscuro con claro O en tu parte de atrás Sí Como tenemos unos elementos de madera que, como hemos dicho muchas veces, los puedes encontrar tirados Pero ve cómo se formó una escultura muy, muy interesante O el hecho de esta cámara, ¿qué te parece que está espectacular? Divina está la cámara, déjame decir, es una cámara muy antigua Está padrísima de fotografía Y cómo a veces dices, lo tengo en la bodega ¿Te acuerdas cuando hemos hecho ese, la canoa, cuando se hizo, que se recuperó y lo pusimos en la sala? Pero ahora esta cámara antigua, o el hecho de meter una orquídea, o el hecho de meter elementos naturales La idea es ahora que todo lo que es los elementos naturales, tratarlos del exterior Introducir Claro Para jugar con todos estos elementos del diseño Y crear un concepto de interiorismo reciclable, renovable Con nuestros recursos forestales, con toda la naturaleza Y lo que decíamos, los mayas no decían que se iba a acabar el mundo Decían que iba a venir una transformación Una renovación, así es Y una renovación en la vida Donde íbamos a querer el agua, a querer nuestro planeta Y que es lo que recomendamos a todos Claro, oye, y también si ustedes tienen ahí en casa algún detalle Como por ejemplo, ¿qué les parecería un baúl? Pues un baúl también se puede traer Si usted lo tiene guardado ahí en una bodega, tráigaselo Le da su manita de gato y también lo puede poner porque se ven muy lindos los baúles Y los troncos que les puedes escabar Y meter unos helechos Ay, sí se ve divino O hasta una lancha, ¿no? Nuestra gente de la costa Una lancha que la puedes pintar en colores vivos Pintarles algunas frases O los cuadros, ¿no? O sea, podemos crear cosas Podemos crear relieves Podemos crear elementos con fierro Como lo hemos hecho Y bueno, el jugar con nuestros elementos y recuperarlos Es ahorita todos los nuevos diseños Todo lo actual Y toda la tendencia Me parece muy bien, Julio Pero, ¿qué te parece si nos vamos ahora a nuestra sección de gente creativa? Porque tengo, pues, una sorpresita para ti Vamos En nuestra sección de gente creativa tenemos ahora al arquitecto Pedro Solaegui Así que quédese con nosotros Vamos a platicar con él Pedro, ¿cómo estás? Platícanos de tu concepto ¿Qué te parece como arquitecto? Norma, muchas gracias primero por la invitación Bueno, yo creo que te puedo platicar un poquito de la conceptualización Sobre todo de lo que hacemos nosotros Yo me dedico a conceptualizar y a diseñar un género muy específico en el diseño Que viene siendo el diseño comercial Llevamos 15 años especializados en esto Llevando la dirección de toda una empresa Que nos dedicamos a prácticamente todo el diseño comercial Todas las bases del diseño comercial De centros comerciales, tiendas departamentales, etcétera Y yo soy el socio director que lleva toda la parte de retail Prácticamente los conceptos de las tiendas Tiendas completamente, cadenas, marcas, etcétera Todo lo que es visual, etcétera Propiamente el concepto en esta especialidad Tiene que nacer de la marca como tal Del dueño como tal Y lógicamente al cliente que le va a llegar un producto Nosotros tenemos que conceptualizar un proyecto En base a que el producto final pueda venderse Y que tenga o cumpla todas las normas Y todas las características propias de la marca ¿Cómo define el éxito Pedro Solay? Yo creo que cuando haces lo que te gusta Cuando te puedes desarrollar en lo que te gusta Eres una persona exitosa Si tú no estás a gusto con todo lo que has hecho Como has llegado hasta donde estás ahorita Siempre vas a tener que seguir buscando algo nuevo Ahora, el llegar y decir Ya soy exitoso y aquí me quedo Creo que no entra dentro del esquema Normalmente el éxito siempre se va buscando Y siempre se va adquiriendo más, 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 más Y cuando nos sentimos completamente satisfechos Con lo que hacemos Y nos da gusto hacerlo Creo que ese es el punto exacto para llegar al éxito ¿La inspiración para Pedro Solay? ¿Y de dónde nace? Yo creo que nace la inspiración De todos los momentos que vas viviendo Si pensáramos en una musa o algo así Sería como demasiado romántico Yo creo que el salir a la calle El ver todas las cosas El ver un árbol El ver cómo se ven las hojas, etc. Te va dando esa inspiración Platícanos de tus nuevos proyectos Lo que tienes en puerta Bueno, una de las cosas más importantes Y lo que más me gusta De lo que vamos desarrollando Como te decía Es poder trabajar con muchas marcas Nosotros estamos buscando Cada vez más El tener clientes Con los cuales podamos crecer Y desarrollarnos, ¿no? Y desarrollar esas mismas marcas Nosotros les ayudamos a desarrollarse Como tal de las marcas Pero también siempre vamos buscando proyectos nuevos En México Tiene que haber un cambio Prácticamente la cultura del diseño es muy poca Cuestiones y programas como el de ustedes Va incrementando esa cultura del diseño en México Pero tenemos que buscar El tener proyectos líderes El tener proyectos ecoamigables Cada vez va más hacia allá Los materiales van más hacia allá Los conceptos van más hacia allá Entonces ahorita nosotros estamos tratando de buscar El poder desarrollar toda esta parte Estamos también Acabamos de abrir una oficina en Colombia Y eso nos empieza a dar una apertura también Hacia Centro Sudamérica Afortunadamente traemos algunos proyectos en Panamá Traemos proyectos en México Hemos hecho algo en Estados Unidos Entonces el abanico se va abriendo constantemente Hacia allá es hacia donde vamos y empezamos a buscar Con marcas que nos den el soporte Y que sean marcas reconocidas Y sobre todo que nosotros podamos aportarles a esas marcas La parte de nuestro diseño Pedro pues te agradezco mucho este espacio Conocerte un poquito más Este concepto, la inspiración De verdad muchísimas gracias y mucha suerte Es un placer para mí platicar con ustedes Siempre que platiquemos de diseño Vamos a estar aquí Soltando ideas Y generando O tratando de generar Esta nueva cultura Que buscamos en el diseño en México Eso fue nuestra sección Gente creativa En este caso con el arquitecto Pedro Solaegui Vamos a una pequeña pausa comercial Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!